En cuanto a las cuentas espejo, la situación es de absoluta normalidad y por tanto la verdad es que no hay en este momento ningún foco de atención. Los clientes tienen las cuentas donde las quieren tener y nosotros seguimos creciendo en todos los territorios y no estamos haciendo ninguna actuación determinada de un tipo u otro. Los clientes, nosotros lo que les hacemos es ofrecer servicios y son ellos, como es lógico, los clientes soberanos para hacer con su dinero, invertirlo y tenerlo en una cuenta, en una sucursal o en otra. No estamos haciendo un seguimiento de ese tema y por tanto nada especial que remarcar.